Hoy es día de reseña Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Eliana y este es mi canal Estado Lector Por el título del video saben de que estoy hablando de Battle Royale, de Koshun Takami Esta es una distopía japonesa que le tenía como echado el ojo hace 10 años que conocí la obra y que me impactó saber de que este tipo de novelas existían, aparte de obviamente los Juegos del Hambre y pues ahorita les contaré un chismecito acerca del tema pero lastimosamente cuando lo trajeron a Colombia trajeron tan poquitas unidades que no alcancé a comprarlo y lo descatalogaron, no lo volvieron a traer hasta hace poco que el sello Minotauro trajo esta edición preciosa con la editorial Planeta y pues ya por fin pude leerlo Esto también hizo parte de la lectura conjunta de Los Eclépticos así que si quieres unirte a nuestras lecturas conjuntas es totalmente gratis y les dejaré en el primer comentario el link para que se unan porque este mes estamos leyendo El Misterio de Silent Slot Pero bueno, ahora sí, ¿de qué va esta novela? Esta es una distopía japonesa donde parece ser que el gobierno se volvió un gobierno totalitario donde hay un dictador y tienen un enemigo que es el capitalista americano, básicamente así que la censura y todo lo que tenga que ver con Occidente pues está totalmente vetado de este país pero aparte de eso pues tienen como una fuerte cultura bélica así que cada año cogen a cursos de tercero de cada perfectura lo llevan a unas islas para que entre ellos se tengan que enfrentar y solamente va a quedar un estudiante así que cada año van a sacrificar cerca de 2.000 estudiantes y sólo como 52 van a sobrevivir ¿qué pasa? de que nuestros protagonistas hacen parte del tercer grado y pues lastimosamente van a tener que enfrentarse en estos juegos del hambre por decirlo así y uno solamente sobrevivirá esta novela realmente me gustó muchísimo por la premisa ustedes dirán Eliana, esto es muy juegos del hambre y sí cuentan las malas lenguas que Susan Collins se inspiró en este libro aunque en entrevistas ella dice que no, que realmente ella no conocía a Battle Royale que ella no tiene nada que ver con esa historia que ella se inspiró en el mito de Teseo y el Minutauro para su obra y otras circunstancias allí pero pues que ella no sabía de la existencia de Battle Royale lo único que les puedo decir es que lean las dos novelas y tomen sus decisiones de si ella realmente como que medio plagió este libro para su novela o no el hecho es de que vamos a conocer a 42 estudiantes de tercer grado y van a tener que desvivirse unos contra otros y esto me pareció genial realmente en la lectura conjunta una amiga estaba muy emocionada leyéndolo y los memes no faltaron, realmente fue muy divertido y pues la hipótesis o de qué pasaría si nos pasara algo así va a ser presente dentro del libro y me gusta mucho de que veamos diferentes posturas de qué hacer en una situación de esas está el estudiante que decide esconderse está el estudiante que sólo se va a defender el dado caso de ataque y está el estudiante que se va a tomar muy en serio este juego y la va a dar toda para sobrevivir y no le va a importar pasar por encima de todo el mundo para hacerlo esto me pareció muy interesante los estudiantes tienen algo en el cuello que hace que los puedan estar monitoreando así que el esconderse no es una opción porque pues si duran mucho tiempo en una zona de la isla esta zona va a ser sellada y si tú sigues ahí pues lastimosamente vas a morir las reglas en sí son muy sencillas y pues realmente al principio se me hizo que la novela empezaba un poco lento pero a medida de que iba leyendo se iba volviendo más vertiginoso y obviamente los protagonistas de la novela van a mostrarse un poco más y estos estudiantes yo era en una constante de ojalá sobrevivan ojalá no les pase nada ojalá no tengan que desvivir a nadie pero obviamente la cosa no va a ir por ese lado y uno no puede encariñarse con ninguno de ellos muchas personas dicen que sus personajes son un tanto clichés y si es verdad uno como que ve ciertos estereotipos dentro de la novela con sus personajes aunque eso a mí no me molestó porque hay ciertos personajes tan bien hechos y tan bien desarrollados que yo tenía que hacerles barra y tenía que decir por favor sobrevivan y habían otros personajes que yo realmente decía en qué momento este personaje como tal hombre o mujer no quiero revelar mucho porque pues sería dañarles la trama quiero que ya acaben con su vida porque son personas horribles también la parte del gobierno y cómo los están monitoreando constantemente me pareció genial y esto es una masacre de principio a fin realmente la sangre y las situaciones horripilantes están a la orden del día y por eso mismo quiero recomendarles esta novela porque me pareció una novela muy bien hecha muy bien desarrollada y que no he visto la adaptación sinceramente no la he visto dicen que no es tan buena a pesar de que se volvió en sí una película de culto y que muchos directores como que se inspiraron en ellas para sus libros pero pues igual ustedes me dirán si le doy una oportunidad si quiero leer el manga eso sí le tengo como ganas voy a buscarlo en internet a ver si lo encuentro pero pues Battle Royale cumple con lo que promete 42 estudiantes se van a tener que desvivir hasta que solo quede uno el final el final realmente me dejó con una sonrisa realmente me gustó ese final que le dieron ese cierre a la historia estuvo muy bien hecho y pues como es distopía tú te vas a quedar como con esa sensación de que va a pasar después siempre me pasa con las distopías que como que en sí como que hay como una sensación de tristeza de poca esperanza por el porvenir pero pues cumple con lo que promete es una novela muy bien desarrollada y sus personajes para mí a pesar de que son un poquito estereotipados están muy bien hechos ustedes ya leyeron Battle Royale si es así dale manita arriba y suscríbete a mi canal y déjame un comentario contándome qué te pareció recuerda que tengo Facebook Twitter e Instagram y todas mis redes sociales para que vayan y me sigan que tengan lindo día adiós chau 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 ¡Gracias!